Edwin Cameron ha sido una persona comprometida tanto desde el activismo legal, desde el activismo por los Derechos Humanos como desde la Academia para facilitar este proceso de cambio social. El caso sudafricano es muy importante porque muchos de los mecanismos que hoy conocemos para facilitar estos procesos de transición fueron ensayados en Sudáfrica. El caso sudafricano no fue el único donde se pusieron en marcha comisiones de la verdad. El caso colombiano es un tipo de conflicto diferente, sin embargo, tienen elementos comunes en términos de cómo las sociedades se enfrentan procesos traumáticos tan largos, tan sostenidos en el tiempo y que transformaron las sociedades de manera tan radical. Las lecciones del caso sudafricano son muchas, pero una y tal vez la más importante es que estos procesos son lentos y son contradictorios. No son necesariamente como uno quisiera procesos graduales, acumulados y que van en una única dirección. Temas como por ejemplo reconciliación son muy importantes también en estos procesos. Cómo hacer que sectores sociales que nunca se habían visto cara a cara se encuentren en el mismo espacio. Eso fue una cosa que pasó en el caso sudafricano desde el inicio y que estamos viviendo en el caso colombiano actualmente. Aquí el punto clave me parece es cómo amplios sectores de la sociedad colombiana sienten que así eso no les haya tocado, no nos haya tocado, nos compromete como sociedad. Música 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 Música